... 175 años a tu lado es el lema que preside las celebraciones de este aniversario de la Guardia Civil, una institución que sigue fiel a su tradición militar 175 años después, pero que también se incorpora de lleno a la modernidad convirtiéndose en uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad más modernos y más avanzados de Europa. ¿Cuáles son los principales retos que usted percibe que la institución debe encarar en los próximos años precisamente para eso, para mantenerse como una institución moderna y eficaz? Bueno, pues seguir en la misma línea que ahora. Una de las cosas más importantes que hemos tenido es que nos hemos ido adaptando a los tiempos que se han ido sucediendo, a la sociedad según ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado también. Entonces, el reto que tenemos ahora es que si la sociedad evoluciona en un sistema más de internacionalización, de globalización, el campo de mejora que tenemos es también avanzar en ese sentido. La delincuencia no tiene fronteras y nosotros no debemos de tener fronteras en cuanto a la investigación y la protección de las personas y bienes. Por eso, nosotros debemos incidir mucho en la colaboración y en la cooperación con el resto de policías del mundo. Otro aspecto también muy llamativo, lo estamos haciendo aquí en este mismo programa, es la comunicación. Ahí la institución también ha sido muy eficaz y muy persistente en los últimos años de comunicar, de transmitir a los ciudadanos su función, lo hace a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, donde vivimos la peripecia vital de muchos de esos agentes desplegados desde las aduanas hasta las costas, en cualquier punto de España. Es importante no solo hacer lo que ustedes hacen, sino contarlo, precisamente para que los ciudadanos lo valoren y conozcan también la utilidad que tiene el cuerpo en aspectos muy diversos. Es otro aspecto de nuestra adaptabilidad a lo largo de la historia. Ahora la sociedad demanda que las instituciones sean transparentes, que digan lo que van haciendo en cada momento para poder evaluarnos y poder saber lo que hacen. Entonces, desde hace unos años, se están potenciando las unidades de la Guardia Civil que prestan su servicio y que comunican el servicio que hacemos a la sociedad. Y ha evolucionado más o menos de 10 años para aquí. Ahora tenemos en todas las unidades provinciales que nosotros llamamos comandancia, tenemos un equipo que se llaman OPCs, estamos llenos de siglas, la Oficina Periférica de Comunicación, que son los que mantienen relaciones con los medios de comunicación. Y yo creo que es una idea muy buena y es uno de los motivos por los que podemos estar orgullosos de ser una de las instituciones más valoradas. Y es que a través de estas oficinas la sociedad nos conoce mucho más. Es también un destino, un escenario muy apetecible para muchos jóvenes que cada año dan el paso de integrarse o de querer acceder al cuerpo porque ofrece también muchas posibilidades en profesiones muy diversas. Pues sí. En estos últimos años, después de haber pasado la crisis, que se está aumentando el número, la oferta pública de empleo para la Guardia Civil, pues están saliendo los dos últimos años cerca de 2.000 plazas para la Guardia Civil y se están presentando unas 28.000 personas. Yo creo que es también para estar orgullosos que para el ciudadano en general la profesión, el ser Guardia Civil, le resulta atractivo. Es también una forma de vivir el vestir ese uniforme. Desde que ingresó, o en esa perspectiva de cuando era un guardia joven a la actualidad, vistiendo ese uniforme, ¿qué cree que de forma relevante aprende uno de la vida? Pues aprende a vivirla siguiendo unos valores muy definidos, que eran los que hablábamos al principio de la entrevista. En mi caso particular, yo soy hijo de Guardia Civil también y lo viví en casa, pero hay mucha gente que entra sin saber exactamente lo que se va a encontrar y va evolucionando en esa mentalidad, va ganando en valores, intenta ser un ciudadano ejemplar, porque para exigir a los ciudadanos normales que cumplan la normativa, pues los primeros que debemos de cumplir las leyes somos nosotros y debemos de ser ciudadanos ejemplares. 135 años de ejemplar servicio. Teniente coronel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Ey! ¡Alba! ¡Au! ¡Jupe! ¡Alba! ¡Ey! ¡Tire! ¡Alba! ¡Descache! ¡Alba! ¡Obrigo derecha! ¡Ey! Pues nosotros pertenecemos al Grain, que son las siglas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Nuestra ubicación está en Sabero y cubrimos las provincias de León, Zamora y Palencia, que es una demarcación bastante extensa. Nuestras funciones son básicamente las de cualquier guardia civil en los lugares en los que un guardia civil de rural no puede acceder y a mayores efectuamos rescates en montaña, auxilios a personas que están en zonas de difícil acceso. Para formar parte del Grain, pues tienes que ser previamente guardia civil, tienes que superar unas pruebas físicas y unas pruebas técnicas y efectuar un curso de un año en Jaca, que me parece que es el curso de especialidad más largo que hay dentro de la guardia civil. La verdad es que tenemos muchas experiencias a lo largo del año y cuando ya vas teniendo años, pues vas acumulando muchas anécdotas, pero a mí la que más me llama es que yo en el año 94 o 95, siendo un crío, tuve un percance en la montaña y me vino a rescatar gente con la que yo trabajo ahora mismo. Y para mí es un orgullo y un honor poder contar con ellos y con su experiencia que es enorme. Bueno, pues este es nuestro almacén de material. Tampoco tenemos muchas cosas, lo que pasa es que tenemos que tener cosas para todo. Necesitamos pues cuerdas de todo tipo, cuerdas de escala deportiva que son para nosotros para entrenar, cuerdas de alta montaña, cordinos para hacer crestas y actividades de ese tipo, cuerdas de barrancos. Aquí nos metemos ya en el tema de camillas, una camilla de espeleo que nos viene muy bien para trabajar en sitios confinados y para trabajar en vertical. Tenemos varios tornos que son para realizar a gente en el caso de rescates verticales en alta montaña. Bueno, tema de barrancos, sacas, botes estancos. Que bueno, este tipo de material es un material que utiliza cualquier barranquista a nivel deportivo. Esto es una camilla bastante antigua, pero que en determinadas situaciones pues también nos viene bastante bien. Es una camilla muy rígida y puede funcionar bastante bien. Tema de trabajos verticales, puños yumar, crawl, poleas. Bueno, aquí tenemos la mochila del kit de avalanchas que está compuesta por unos chalecos en los que las personas, por ejemplo, nos los vamos poniendo dependiendo del cargo que tengamos o la función que nos corresponda, nos diga nuestro jefe en la avalancha, pues nos ponemos una u otra. Esta, por ejemplo, la del jefe, digamos, el jefe del operativo de la avalancha. Después tenemos el spray para marcar zonas para cuando venga el helicóptero en la nieve. Después tenemos los banderines, que lo que hacen los banderines es acontar el perímetro de donde se ha producido la avalancha y van con diferentes colores y sirven para cada color para marcar una zona. Como nosotros seguimos el protocolo, al ver los colores, por ejemplo, el verde, los ponemos para las salidas, por posibles avalanchas que pueden ocurrir mientras estamos trabajando. Ponemos esto también, que es donde ha marcado el perro. Cuando entra el perro, donde el perro va marcado, se pone ese banderín. Planchas para mover la camilla por terreno nevado, para que vaya deslizando y facilitar el trabajo. Estos de lo último que nos han dado son unas mochilas especiales para avalancha que llevan un sistema de airbag. Si tú estás haciendo montaña y tienes algún tipo de problema con una avalancha, llevando la mochila bien cerrada, con las cordillas bien puestas y todo, al tirar de aquí se sale un airbag que te mantiene a flote y en caso de que seas enterrado, te permite tener una cierta burbuja de aire con la que evitas asfixiarte. Este es material ya más de tipo invernal, esquís de travesía, esquís de descenso. Este es nuestro amigo de las prácticas. Raquetas de nieve. Nosotros generalmente no somos muy partidarios de las raquetas porque tienen un uso bastante limitado, pero bueno, en determinadas situaciones hay nieves muy profundas, en zonas, en valles que no tengan mucha pendiente pueden venir bien. Y ya pues temas de material de progresión en nieve y hielo y material de aseguramiento en nieve, material de aseguramiento en hielo y material de aseguramiento en roca. En el Green de Saberos tenemos una plantilla de 10 personas, un sargento, dos cabos y 7 guardias. Y bueno, nuestro día a día básicamente tenemos dos tipos de servicios, que serían niveles técnicos y guardias combinadas. Niveles técnicos es lo que sería entrenamiento, reconocimiento de zonas y ese tipo de cosas. Y luego guardias combinadas, pues es estar alerta para atender a cualquier aviso que pueda haber. El tercer servicio que tendríamos serían servicios que demanda la comandancia, como órdenes públicos, charlas, asesoramiento a los de montaña y ese tipo de actividades. Nosotros tenemos dos maneras básicas de acceder a las zonas de montaña cuando tenemos algún aviso. Una es un vehículo oficial como cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Y la otra sería cuando las condiciones son idóneas, pues con el helicóptero. Aquí tenemos el helipuerto, una manga que nos indica la velocidad del viento. Y nada más, lo único para terminar, pues daros unos consejos para que no tengáis problemas. El primero de ellos sería sobre todo una planificación. Cuando vayáis a hacer una actividad de montaña, informaros de las condiciones en las que está la montaña, de posibles vías de acceso, vías de escape. Y tener previsto lo que puedes hacer en caso de tener algún percance. Interesante también, en la medida de lo posible, no ir solo y avisar a familiares, amigos de dónde vas. Y sobre todo, si tienes alguna variación en la ruta, también indicarlo, porque si te pasa algo y no has avisado de que te has cambiado de ruta, pues puedes tener un problema muy gordo. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la Unidad Aérea de León. Como su propio nombre indica, es la unidad que tiene la Guardia Civil para efectuar sus tareas de vigilancia desde el aire. Trabajamos apoyando al resto de unidades de la Guardia Civil cuando ellas requieren nuestros servicios. Con seguridad ciudadana, dando apoyo en sitios como el Camino de Santiago, por ejemplo, para las labores de vigilancia del Camino de Santiago. También, obviamente, con policía judicial, con el SEPRONA, para el tema de vigilancia de incendios. Pero en nuestra misión, como una de las más importantes, o como se nos conoce, con el GRAIN, con el grupo de montaña de la Guardia Civil, que son el tema de rescates y evacuaciones de personas heridas en el montaña. También sería la búsqueda de personas desaparecidas. También podríamos hacer labores de búsqueda con el GRAIN o con otras unidades. El ámbito de actuación donde trabajamos son las provincias de Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia y León, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, aunque también podemos ser requeridos para trabajar en otras comunidades autónomas. La aeronave es un BO 105. El año de construcción es del 83, pero dentro de la configuración poco queda del inicio. Actualmente la tenemos configurada para hacer un servicio de rescate en montaña. Tenemos los asientos quitados y entonces cabe perfectamente la camilla con el herido. La aeronave es un servicio de rescate en montaña. La aeronave es un servicio de rescate en montaña. La aeronave es un servicio de rescate en montaña. Gracias por ver el video.